Un total de 50 agentes de la Policía Nacional, pertenecientes al Grupo Especial Antinarcóticos que arribó a la ciudad de Tumaco, sufrieron una intoxicación masiva tras consumir, al parecer, alimentos contaminados. El hecho ocurrió cuando los uniformados ingirieron alimentos en el alojamiento en donde se encuentran y según explicó el coordinador del Centro de Urgencias del Hospital de Tumaco, los uniformados fueron atendidos a tiempo. Se empiezan a manejar como un caso sospechoso de intoxicación alimentaria. Posteriormente, un comandante de la Policía nos informa que vienen 22 personas más y entre las 3 de la mañana y las 10 de la mañana han consultado al servicio de urgencias aproximadamente 50 funcionarios de la Policía Nacional por un cuadro consistente, pues un cuadro gastrointestinal asociado a una intoxicación alimentaria. El galeno también aseguró que ya fueron dados de alta 25 uniformados e indicó que la intoxicación masiva pudo deberse a la mala manipulación de un alimento, aunque no especificó si la ingesta se dio dentro o no del comando de policía. Los cuadros son cuadros leves, muchos pacientes, aproximadamente 25 pacientes ya han sido dados de alta y los otros pues continúan en observación. Había anunciado que algunos habían sido trasladados a paso, ¿se desvirtúa esto? Sí, no, no, o sea, todos los pacientes que consultaron de la Policía Nacional corresponden a un cuadro por enfermedad transmitida por alimentos y todos fueron de manejo ambulatorio por nuestra institución y nosotros no hemos hecho ninguna remisión a segundo ni a tercer nivel.